Tu palabra dice Que aunque pase por el fuego no me quemaré Y si paso por las aguas no me ahogaré Aunque haya oscuridad con fe caminaré Pues tú siempre vas conmigo Tu palabra dice No hay justo que tú hayas desamparado Eres pan para el hambre en tu necesitado En mi mesa nunca, nunca ha faltado Tu promesa no has fallado Yo no temeré Tu promesa es fiel Tú llego y es fácil, ligeras tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Tu palabra dice Amén Así es Que tú oyes el clamor del quebrantado Sí, Jesús Por tu llaga en la cruz fuimos sanados Amén Sobre toda enfermedad tú has ganado Y mi vida en la cruz Tu palabra dice Que tu muerte en la cruz fue por salvarnos Que perdonas y revives del pecado Y en las nubes seremos arrebatados Y en las nubes seremos arrebatados Y en las nubes seremos arrebatados Tudor, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Y danzo como David danzo Será por tu fuerza y por tu gracia cada día me levanto El gozo que tengo en mi corazón grita santo Y danzo, y danzo Danzo, danzo Su palabra dice clávame que te responderé Cosa que tú no conoces yo te enseñaré Donde quiera que tú vayas yo ahí estaré Y danzo, danzo Danzo, danzo Es tu amor que en mi vida siempre ha sido fiel Mis enemigos no me tocan yo sigo de pie En tu presencia me deleito y yo danzaré Danzo, danzo Danzo, danzo En ti yo confío En ti yo confío En ti yo confío En ti yo confío Caminando en tus promesas y no me voy a soltar Voy danzando en tu presencia que me dio la libertad Tu luz es fácil, ligeras tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino, tu luz es fácil, tu luz es fácil Ligeras tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando en cada temporada 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tu lluvia es fácil, tu lluvia es fácil Ligeras tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Lanzando en cada temporada Lanzando en cada temporada Lanzando en cada temporada Lanzando en cada temporada ¡Vamos JTA! Y danzo como Tavi danzo Será por tu fuerza y por tu gracia cada día me levanto El gozo que tengo en mi corazón grita santo Y danzo y danzo Danzo, danzo Su palabra dice clave a mi que te responderé Cosa que tu no conoces yo te enseñaré Donde quiera que tu vayas yo ahí estaré Y danzo, danzo Danzo, danzo Es tu amor que en mi vida siempre ha sido fiel Mis enemigos no me tocan, yo sigo de pie En tu presencia me deleito y yo danzaré Danzo, danzo Danzo, danzo En ti yo confío En ti yo confío En ti yo confío En ti yo confío Caminando en tus promesas y no me voy a soltar Voy danzando en tu presencia Voy danzando en tu presencia que me dio la libertad Decirle Tuyo es fácil Ligeras tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino Y estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada